¡Viva Nicaragua, libre! ¡Vámonos! Como un chiloquito tierno, pulgurante bajo el sol Nace pente, satinita, mazorca y espiga de liberación Cada grano fue una bala, para conquistar la paz Y levantamos la milpa para la tapizca de la libertad Y levantamos la milpa para la tapizca de la libertad ¡Viva Nicaragua, libre! ¡Viva Nicaragua, libre! ¡Viva Nicaragua! 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 Como un chilocito tierno, fulgurante bajo el sol Nace frente saldinista, mazorca y espiga de liberación Cada grano fue una bala para conquistar la paz Y levantamos la milpa para la tapizca de la libertad Y levantamos la milpa para la tapizca de la libertad